Hola amigos, bienvenidos, mi nombre es Víctor Hugo, un gusto volvernos a encontrar, gracias por tu compañía y continuamos en esta sección recordando a los grandes y a los siempre vigentes, como es el caso de Rafael, quien acaba de cumplir 80 años de vida, 80 años en la cual se ha dedicado buena parte de su trayectoria musical a grabar y a grabar y sobre todo a tener un bonito recuerdo a través de estas hermosas canciones que se ven plasmado a través de los discos de vinilo. Empezamos con esta segunda parte en la cual estamos mostrando carátula contra carátula y claro relación de canciones de este afamado cantante que sigue grabando como siempre, ahora con la tecnología del siglo XXI, pero también tenemos los discos de vinilo, empezamos con el tema, con el disco El Golfo, tema de la película El Golfo justamente, tenemos aquí a Rafael, la portada, la contraportada, contiene los temas El Golfo, Ave María, en Acapulco, será mejor, hoy no pienso igual, el amor es azul, y en la cara B está cuando llega mi amor, escándalo, me gusta pensar en ti, la primera piedra, te espero, María Canabal, disco hecho en Venezuela, Rafael. Continuamos ahora con el siguiente disco, editado también en Puerto Rico, saludamos Rafael, en Puerto Rico, refiere el disco, que menciona o que temas contiene, está Risas y Lágrimas, Feriantes, ellos dos, con las manos abiertas, con los brazos abiertos, los jóvenes enamorados, gitanos en caravana, canto a Tenerife, esa leyenda y amo, Rafael. Vamos ahora al siguiente disco, el disco de oro de Rafael, disco editado en Ecuador, Bolsello y Fesa, los temas que informan este disco son, yo soy aquel, la canción del trabajo, mi vida, casi casi, cuando tú no estás, estuve enamorado, y en el lado B está Hablemos del amor, Al ponerse el sol, Todas las chicas me gustan, La noche, Los sonridos lloran también, y la canción del tamborilero. Aparte se promocionan otros discos de la época, como pueden apreciar, aquí de Rafael y de Mona Bell, por ejemplo, Sara Montiel. Vamos ahora con Rafael, At the Tale of the Town, Rafael, este disco tiene los siguientes temas, son temas en vivo, dice, en Acapulco, cuando llega mi amor, me gusta pensar en ti, jinetes en el cielo, mi vida, mañana del carnaval, yo creo. Y en el lado dos están los temas, El Golfo, Jezabel, Jezabel, Maldad de la Trompeta, Mi Regalo, Ave María, La Bamba, Javan Aguila. Coordinación de producción, Cyril Stapleton, bien, es una producción hecha en Argentina. Vamos con Rafael, Corazón, Corazón, Rafael, Corazón, Corazón, es un disco editado en Estados Unidos, contiene los siguientes temas, Corazón, Corazón, Madre, Alguien, Aleluya del Silencio, Balada de la Trompeta, Nadie Más. Y en el lado dos está Te Quiero, Te Quiero, El Ángel, Si Ha De Ser Así, Se Fue Mi Amor, Se Fue Mi Corazón, Vive Tu Vida y Los Pelegrinitos. Menciona, cada tipo de música cuenta con un grupo de artistas cuya luz brilla un poquito más que las del resto. Algunos lo llaman presencia, otros lo llaman carisma, otros lo llaman calidad, pero sea lo que sea, es lo que, aparte del resto y los eses estrellas, este álbum presenta a uno de ellos, su nombre es Rafael. El, vamos con el disco, una forma muy mía de pensar, tenemos este disco, editado por el sello Gama, y salió en la portada, contraportada de esta manera, y vamos a ver qué temas contiene el disco para poder enseñar a todos ustedes. Están los temas, preguntas, preguntas, que se cuente, la noche malina del mundo, se me están quitando las ganas, querida amiga mía. Y en el lado siguiente, están los temas, a ver, vamos a ver, tu nombre me lo callo, una forma mía de amar, se me olvidó que te olvidé, solo, y el, y tiriti, titiritero, arreglo y dirección, producción de César Gentile, producción de Ixpavox. Muy bien, vamos ahora con Rafael, con el sol de la mañana, Rafael con el sol de la mañana, tenemos aquí, una bonita foto del cantante, con su mascota, con un perrito, y en la contraportada, también está Rafael, y los temas que contiene este disco son, Espera mi amor, el verde de tus ojos, con el sol de la mañana, que es triste decirte adiós, y el adiós. Y en la cara ve otros cinco temas, la dulce mimi, el gondolero, canto al sol, paloma mensajera, esa boquita roja. La grabado en España, en César Ixpavox, el disco salió en Nueva York, en Estados Unidos, año 1976. ¿Qué estabas haciendo este año? Cuéntanos. Rafael, sin un adiós, Rafael sin un adiós, contiene los siguientes temas, somos, mandarme rosas, celos, sin un adiós, nana de la aurora, tú prometes, prometes. Y en el lado dos está la sandunga, no me amenaces, gitano, payaso, la rosa de los vientos y la voz del silencio. Rafael, menciona año 1970, editado en Estados Unidos, por el sello UA latino. Vamos ahora con Rafael, 16 éxitos eternos, volumen 2, 16 éxitos eternos. Es un disco editado, menciona producción ispavox, Madrid, España, menciona 86, y en Perú, por el sello, discos hispanos. ¿Qué temas contiene? ¿Qué sabe nadie? Te estoy queriendo tanto, provocación, hoy mejor que mañana, se fue, Ave María, hay manera, y no puedo arrancarte de mí. Ocho canciones en el lado A, y en el lado B están los temas, Amame, luego dice, menciona el tema, ¿Qué tal te vas sin mí? Luego viene, Somos, Acorda del Río, Estuve enamorado, Una Mujer de la Vida, Alevía del Silencio, y La Quiero a Morir. También disponible en cassette, menciona año 1986, 16 éxitos eternos, volumen 2. Vamos ahora con Rafael, digan lo que digan, Rafael, digan lo que digan, tenemos una foto, un jovencito Rafael, y en el lado, en la contraportada, están los temas, digan lo que digan, mi gran noche, cierro mis ojos, hoy mejor que mañana, mi hermano, un hombre vendrá, en la dovesta, acuerda del río, tema de amor, llorona, verano, que nadie sepa mi sufrir, y serenata para París. Menciona, impreso en Montevideo, Uruguay, disco hecho en Uruguay. Menciona también, hay otros dos discos, también más Rafael, y yo soy aquel, Rafael, digan lo que digan. Vamos ahora, yo sigo siendo aquel, 25 aniversario, Rafael. Disco editado en Perú, desde donde estamos transmitiendo para todo el mundo, digan lo que digan, perdón, dice disco, denominado, yo sigo siendo aquel, contiene los temas, un día más, me estoy quedando solo, cuando no estabas tú, hay momentos de amor, un día volveré. Y en la cara B está, yo sigo siendo aquel, dile que vuelva, tu cuerpo, mi refugio y mi rincón, definitivamente soy feliz, a veces me pregunto. Canciones hechas para Rafael por José Luis Perales. Producción IspaVox, realizada y dirigida por Danilo Baón. Arreglo de Danilo Baón, Baona, perdón, Baona. Y disco editado en Perú, por el sello Discos Hispanos. Vamos ahora al siguiente disco. Rafael, este disco editado en Perú, sí, también en Perú, por el sello El Virrey, contiene los temas, Mi Vida, Casi, Casi, El Maitenán, Perdóname Mi Vida, Un Larro Camino, La Nora, perdón, sí, La Nora, o La Hora, La Hora. Y en la cara B están los hombres, Lloran también, Brillaba, Todas las Chicas Me Gustan, Te Quiero Mucho, La Mama, La Canción del Tamborilero. Hecho en Perú, siempre con vosotros, Rafael. Y ya vamos a terminar esta segunda parte, amigos. ¿Qué dirán de mí, Rafael? Editado por el sello Parnaso Records. ¿Qué dirán de mí, Rafael? Es un disco editado en Argentina, año 1974. Contiene los temas. Un Mundo Sin Locos, El Día Que Me Quieras, ¿Qué dirán de mí? El Hombre, Déjame Conocerte, El Gavilán, ¿Sabes? Si estás enamorada, Aleluya, Narices, Perdona, De Alguna Manera, y El Indio. Doce temas, doce canciones, arreglo y dirección musical de César Gentili. Dedicado a Jacobo Martos, mi hijo, refiere. Disco de escultura, fabricado y distribuyó por Record Parnaso. Rafael, producción de Rafael para Parnaso Records. Foto del cantante. Amor Mío, Rafael. Dirección Manuel Alejandro. Amor Mío, Rafael. Disco editado en Perú. Dirección Manuel Alejandro. Contiene los temas. Amor Mío, no nos dejan ser niños. Una mujer en la vida. Tu sombra en el suelo. Vagan a ser dos niños. Inglado Vesta, y me enamoré de ella. Para no pensar en ti. No te amé. Si vieras. Sin motivos, sin razones, solamente porque sí. Y cuando llegues a la puerta grande. Dirección Manuel Alejandro. Fabricado por Industrias Sonoradio. Y para terminar, estimados amigos. Tenemos este disco. Rafael interpreta canciones de la película El Golfo. Que es la contraportada. Disco editado en Estados Unidos. Y contiene los temas. Ave María, cuando llegue mi amor. En Acapulco será mejor. Te espero. El amor es triste. Y en la cara de Vesta. Aban Aguila, me gusta pensar en ti. El Golfo, la primera piedra. María Carnaval. Y Cinsa Menciena. Y Huapango Torero. Rafael, en el recuerdo. Muy bien. Muchas gracias, amigos. Hemos llegado hasta esta parte. Vamos a continuar. Tenemos más videos. Más discos. Para poder mostrarles. Y sobre todo, seguir recordando estas bonitas canciones. Y saludarlo a la distancia. Gran Rafael, que cumplió 80 años. Éxitos. Y más éxitos en su vida musical. En su vida personal. Y en todas las áreas de su vida. Me despido. Que haya tenido bonito cumpleaños Rafael. Saludos por parte mía. De todos aquellos que siguen estas bonitas canciones. Estas canciones que nunca perderán vigencia. Y que forman parte ya de nuestra historia. De nuestra vida. La música es la huella que deja cada generación. Y las canciones bailadas son inolvidables. Muy bien. Muchas gracias, amigos. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.